Sé que estás cansado, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si paramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras vidas